¡Suscríbete! Tienes hasta un documental. Es que, tío, cualquier deporte que me ponga... ¿Me han pitado a mí? Sí, sí, sí. Tío, de verdad. Como que parezco que voy a plantar un tomate. Este lío en el que me han metido. Es lo que toca ahora, David. Es lo que toca, pero lo vas a hacer genial. ¿No será que me haya avisado? ¡Marta! ¡Prepárate, Marta! Y tú, ¡ah, sí! ¡Cállate, niño! Eres solo un poco tímida, pero luego con la gente eres lo más dulce del mundo. O sea, sí que hay como un tabú con la palabra influencer y tal, pero a mí, personalmente, llámame como... Te apetezca. ¡Sergia! ¿Qué he aprendido de este año? Yo creo que he aprendido a valorar. A valorar mucho... muchas cosas. Personas, momentos... Ha sido un año de muchísimo trabajo. Este ha sido, sin duda, el mejor año laboralmente hablando y mi peor año personalmente hablando. A veces hasta digo... ¿En qué momento ha pasado todo? Que es que no me he dado cuenta. la idea la vida mueven derecha de ti. Perdona... Sí, muestro, en la mente. ¡CantilЧтоawil! annada,